hola que tal yo soy search bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es viernes 9 de febrero del 2024 son como las 12 y algo casi 12 40 por ahí ya pasa el mediodía hoy es un día bastante nublado en tijuana estuvo lloviendo en algunas partes de la ciudad pero aquí en la huaycura pues se ve todo tranquilo no traigas una un clavo en una llanta ya es como se escucha así se escuchaba mi carro ayer y fui y traía un clavo yo quiero una llantera pueden ser a veces una piedra pero puede que traigas un clavo quieres que me pique el clavo no se oye si pues yo lo escuché ah caray y revisé y si yo creo que sé algo bueno el día de hoy me acompaña mi papá que es administrador de la página viva tijuana por si quieren checarlo en facebook y también en instagram y aquí en youtube sube algunos vídeos de caminatas que realizan en tijuana y en el estado tienes que decir hola jajaja buenos días a todos los seguidores de search por aquí podemos ir a la vía rápida al bulevar benítez y al día sordales no son días son tarde ya bueno yo no sé cuando saludan los vídeos les dice que dependiendo de dice días para mí tardes a lo mejor para ustedes o noches aquí enfrente está macro plazo en este lado cars junior sam's club ya que el lado se ve muy nublado en plentina sí creo que debe subir un poquito más la cámara porque aquí como que se ve mucho el el asfalto cual es en la carretera bueno está bien a mí a veces me gusta como que se vea más el cielo pero luego también en cada carro es diferente porque uno se mueve más uno tanto mucho tráfico para subir viernes no los viernes hay mucho tráfico pues por fin cambió el semáforo y ya estamos sobre el bulevar Díaz Ordaz rumbo a la avenida 34 sur aquí las calafias dicen que la ruta es Zapata Reforma y habíamos visto un señalamiento que decía circuito Reforma ¿no? por aquí es que es un circuito este igual la reforma más la sanzitabada agarra varias aquí hay un veterinario ah aquí en este granero creo que es donde a una de mis gatas le pusieron un punto una vez que ella se abrió cuando la esterilizaron por aquí está la veterinaria Trax ¿no? no conozco creo que es esa que estaba ahí sí que es muy económica para que traigan a sus mascotas ya se soltó un poquito la llovizna más que tus wipers no le quitan del todo la a ver si se le quita lo borroso sí sí está como lloviznando en algunas partes de la ciudad a ver el señalamiento que dice Paseo Reforma ¿Colonia qué? abajo dice la Colonia Fraccionamiento Rubio dice o sea si se llama aquí hoy aquí también vivía Giovanna hace mucho tiempo cuando se cambiaron de Ajaú y hace muchos años cuando hice mi posgrado tuve que venir a una empresa que estaba por aquí nada más que no me acuerdo cuál teníamos que checar la seguridad e higiene del establecimiento bueno, establecimiento de la empresa ¿y por aquí fue donde te quedaste? pues sí, que mi camioneta se ya me prendió pero era más aquí arriba ¿para qué es eso? creo que es esta empresa la mesa East o esta no sé ni qué dicen por acá a la izquierda hay unos tacos birria, carnitas un despacho de abogados ya saben cómo se va a ver el video de esta modo le voy a dar un poquito de brillo yo creo para que porque se ve como muy nublado ¿no? en este lado sí electromecánico Henry ya saben que los oxos no pueden faltar y el lado derecho está un Calimax creo que era esta empresa Zontek algo así se andó está haciendo frío ¿no? sí está como el viento bastante fresco oh, ¿por acá no está la 3 de octubre? no o sea, hace como que una vez salí por aquí es para los pinos más adelante hay una ley bueno, super ley con abarrotes perecederos panadería y cocina y a unos cuantos metros una soriana bueno, aquí tienen entre todo Calimax ley y soriana y opso ah, bueno, pero eso es como de cajón esos departamentos ¿cuáles son los hay? no o esos son los de latinos no, latinos se queda paquelado ok, pero aquellos que están hasta el fondo parece como que son queda más retirado pollo Sinaloa hay paquetes desde 100 pesos yatera se me hace como que una vez también andaba por aquí ¿se movió? ah, es que si lo mandas hasta el fondo se ve el cofre de tu carro Cachanillas dice ahí la calafia como que por aquí hay una escuela porque hay muchos alumnos como de secundaria ¿no sabes qué secundaria queda por aquí? no, por acá nomás cuando trabajaba en elección subió bastante venía cada semana ah, ¿para esta ruta? no había nada todo esto era todo estaba vacío pues ya se soltó de este lado un poco más la lluvia allá muy al fondo como que se quiere despejar pero quien sabe no le alcancé a leer a la sudadera del niño la secundaria que es la estética ya se movió otra vez si está pesado si, es que el case de mi celular está un poquito pesado a lo mejor debería de cambiar al al otro soporte se va a ir moviendo un contrapeso atrás es que como que le falta más goma en el soporte todavía dice reforme pero que parece que ya cambió la colonia si dice el señor que venía ahí zapata reforma bule eso del bule será una colonia o qué nunca había oído bule aquí a la derecha hay muchos departamentos pero no sé cómo se llame el lugar a ver porque hay unos mariscos carnicería fundador o fundadores fundadores pues todo esto es el reforma abarrotes el padrino como que no ha pasado la basura zapata reforma dice la calafia o es que esas calafias bajan por donde he grabado que la ruta que tomo de mi trabajo bueno de mi casa del trabajo cuando bajo por camino verde entonces me imagino que la calafia se va todo esto y luego baja por la otra lo más seguro que así es no voy a alcanzar a ver qué dice el señalamiento de regreso creo que es la de la unidad deportiva siento que hace mucho ya había pasado como por aquí hasta donde llega hasta la reforma no no pero o sea qué colonias habrá un montón pues todo esto es reforma todo esto es reforma aquí donde vamos pero te saca pero a dónde te sacará de modo que se acabe la carretera y esté cerrada la calle bueno es que cuando yo venía hace como 30 años todo esto no había nada era pura carretera así de sin nada de locales ni nada y poco a poco va creciendo tijuana y se ha llenado es que había dos colonias nada más reforma y sánchez tahuada de este lado la sánchez es la que yo siempre digo que está bien peligrosa esa colonia la hicieron el gobierno a ver dale al wiper no es para que le quiten las botas bienes y raíces del estado hicieron esas dos colonias cuando se inundó varias partes de tijuana los mandaron para acá ellos a quien a los primeros que fundaron la reforma de la reforma sí mucha prisa aquí a la derecha hay una iglesia farmacia mucho comercio mucho comercio aquí en toda la calle principal mucho transporte público que son las calafias que llevan a sus hogares a todas las personas bueno trabajos también me imagino que mucha gente trabaja de este lado y vive en otra colonia yo estoy seguro que alguna vez vine para acá pero no sé a qué no sé si cuando estábamos buscando a la luli una gata que tenía no es que la regaló y luego fuimos a buscarla pero se me hace que si era como para acá hombre ya tenía si era aquí ya tenía eso como unos 12 años pero sí estoy casi seguro que sí donde visualmente me suena así funciona lo que me está ahí ¿qué dice esa? 5 y 10 brisas carrusel acá pues ya no hay nada de comercios ni locales ni tiendas bueno pues gracias por haberme acompañado en este video hemos llegado al final de la colonia reforma bye